...con este caso y con Cadaverira, Juan Pablo Cadaverira, el director de la película de Maravilla Martínez, que es la película de alguien que pelea, que quiere ser campeón y que defiende su honor. ¡Wow! La vemos, por favor. Dale. Vengo invitado de Ruy Folguera, que hizo la música. Porque Ruy es un excelente músico, estoy acá por eso. Pero hubiese venido igual a ver la película porque me resulta atractivo Sergio. La película, desde el punto de vista de producción y dirección, siempre fue pensada como una película de verdad, ¿no? Donde los recursos del cine tenían que estar, el sonido, el diseño del sonido, la música tenía que estar acompañando al personaje con el leitmotiv. Y la música va progresando, el sonido también. Una de las grandes peleas que aparece en la película, tomamos no solamente todas las cámaras que tenía HBO, o sea que es material exclusivo, sino que también tomamos todos esos canales de audios y los remezclamos, buscamos esos sonidos. Los rincones, las tribunas, hay todo un trabajo de un montón de canales sobre esa pelea y sobre todas las otras peleas que van apareciendo a lo largo de la película.